¿Cómo ve la situación de Marisol con su madre? No, nada, de verdad no voy a hablar de eso ya, a menos de que me paguen. Mucho dinero. Sí, por eso hay que recuperar intereses. Oye, ¿a ti te sorprendió esta ruptura entre José Joel y Marisol? No, no voy a hablar de eso, mi amor, de verdad no tengo la intención de... Ustedes siempre me preguntan una pregunta de distintas maneras, pero no, este año ya no. Entonces también repruebas la actitud de la señora Aniel con la prensa. No, no voy a hablar de eso, gracias, a menos de que me paguen. Oye, oye, segunda respuesta. Venga, las leyes son pobres. ¿Un disco? Sí. A mí se pasa que estás con Sarita, porque Sarita dicen que se une a Marisol. Sí, que ya van a ser ahí. No chicos, nada más hay buena voluntad, de verdad, de mi parte, con ustedes, porque pues ustedes saben que los estimo mucho, pero ese tema no es algo que me reditúe, en ningún sentido algo bueno para mí, para mi profesión, para mi vida. Entonces prefiero dejar las cosas de lado. Si se hacen las cosas bonitas y si musicalmente o profesionalmente hacemos algo, pues ya les, luego, luego les invitaré y vienen al jorgorio. Un dueto con Marisol. Todo lo que se pueda hacer, que sea bonito, lo vamos a hacer. Y lo que no se pueda hacer, pues bueno, no fue en su tiempo, ¿no? ¿Qué quedó lo de Sara? Ah, es que no nos hemos comunicado. No ha habido comunicación reciente. Yo primero tengo Vivo en el Amor, que es mi más reciente lanzamiento. Viene regional mexicano y después me voy a poner a producir justamente las canciones que quiero hacer para este 25 aniversario que ya pasó, pero que al final requiere una celebración importante de la película Perdóname Todo. Ese es mi afán. Pues mira, con proyectos viene un tema inédito, Letra Música Mía, que se llama Vivo en el Amor, producido por un DJ italiano, que se llama Francesco Sparachelo, DJ Sparadise. Y viene ese nuevo video con el lanzamiento el día 3 de febrero. Es ya el lanzamiento mundial. Y pues espero que tenga la gente que siempre me apoya, ese gran recibimiento. Es un tema que habla de lo hermoso de estar vivo, ¿no? Y de la felicidad que es haber pasado por estos años tan difíciles y sobrevivir a tantas y tantas cosas que nos pasaron. Entonces, es un tema de mucho optimismo, que yo espero que a la gente le guste y la anime a seguir con mucho felicidad y con muchos deseos de seguir haciendo cosas nuevas en la vida. Se me han ocurrido varias cosas porque yo a través de los años he estado pidiendo licencias para usar ciertos temas que quiero poner en el disco, ¿no?, de aniversario. Entonces, se me han ocurrido muchas cosas. Desde invitar a otros amigos cantantes para cantar cada uno un diferente tema y al mismo tiempo hacer un homenaje entre todos, aunque sea una producción mía, o cantar yo todos los temas. ¿Por qué? Porque ya si yo pido permiso directamente a las editoras, es mucho mejor que querer usar las canciones ya grabadas, que me tienen que dar permiso por parte de la disquera, que era de la editora, la disquera y quien maneja los intereses del artista. Sí, yo te decía, porque Anel dice que para usar todos los relacionados los de José, ella ya iba a cobrar a todos. Entonces, obviamente... Ya se copió, ya se copió. Oye, pero ya vi unos documentos padrísimos que el INPI, si tú vas al INPI y les dices, oiga, yo quiero, pago por una búsqueda, ustedes mismos pueden pagar porque les den, es más, creo que hasta algunas búsquedas son gratuitas, y ahí les dicen quién tiene los derechos del nombre de qué. Yo también estoy dada de alta con mi nombre artístico en el INPI, y duraste determinado tiempo, ¿no? No es eterno. Así que hay que estarse muy abusadas con la fecha de vencimiento, porque cualquier otro, en el segundo que pase la hora del día de tu registro, y que, ¿hace cuenta si es un periodo de 10 años, y en el primer segundo de la nueva década, alguien puede agarrar ese nombre, ¿eh? Por una chilitrina leísta. Ándale, tú sí sabes, ¿por qué sabes tanto? Gracias. Gracias, chicos.